Hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están todos? Dios me lo bendiga. Saludos. Por aquí vamos caminando con mi hijo, la novia y el nene para los Juegos Artificiales. Es cerca de la casa de él. Say hi. Pues vamos al Parque de Largo y allí vamos a estar viendo los Juegos Artificiales. Mucho tráfico, mucha gente, pero también mucha protección de la policía. Así es como está hecho aquí. Por ahí se ve la luna empezando a salir. ¿Y por qué tenías que desmentirme? ¿Tú ves? Mi hijo me dice que no, pero sí en la luna. Es Jogotá a la derecha. No. Ay, ay, ay. Ahí vamos a cruzar para ir al Parque. Largo por ahí. Llegamos al Parque. Bravo, hola. Vamos a buscar un espacio para entonces acomodarnos y ver los Juegos. Guau, nosotros llegando y en el momento que empiezan los Juegos Artificiales. Esto es un buen recibimiento para nosotros. Pero mira qué bonito. Hay bastante gente. Hay otros que están más adentro allá donde se ve un poquito oscuro. Pero de aquí se ven bien los Juegos Artificiales. Y solamente les enseño un poquito porque esto fue por 20 minutos seguidos. Imagínense si les pongo todo eso aquí en el video. Pero la pasamos bien chévere. No, 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 no. Largo por ahí. En bonito. Ahora todo el mundo se va yendo. Los autos y la policía ayudando con el tráfico. Largo police. Todo el mundo regresando a casita. Yuhu. 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 Precioso. let me see turn around yes wow yummy here you see them always playing in this way if one is the other this is perla and who are the parents? who are the parents? the other one is the other one that one has a big piece he's protecting them son de arriba ven para acá Pequín no me vaya a picar o a brincarme encima ahora sí me regreso a la Florida a la casa de mi hermana porque tenemos como que unas cuentas pendientes por ahí unos cuentos por terminar el cuentito de Nélido del cuento de Nélido exactamente lo que pasó con Nélido y por qué es que se llama Nélido cuál es el negrito que está allá la que se llama negrita aquella es negrita oh esa fue la que tú dijiste si saben déjennos saber o sea que me salió gallinita oh wow y Nélido fue que yo tenía a su mamá en los brazos y cuando sentí algo caliente en mi brazo pensé que era otra cosa que era pupi era pupi pero cuando miré salió rodando un huevo y mi esposo lo sacó y lo calentó lo incubó con otros huevos y de ahí nació Nélido cuál de esos es ahí Nélido es el chiquito este de los hay dos que decimos gemelos pero entonces ese es Nélido aquello se parece mucho de la broncita o de la negrita el que está al lado de la pancilla ah del color como de buriquita si ok miralo aquí ok ok miralo aquí esto es Nélido ok están todos por ahí como es tempranito todavía si que nice y esas de las que estaban allá si las pequeñas que estaban allá había una que yo le decía inclenca porque eran bien flaquitas chiquitas y mira ya qué bonitas están chiquitas 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 su nombre es Moki si ustedes supieran este pajarito tiene historia larga pero con decirle que hasta han tenido que orar por él y mírenlo ahí sigue vivo su hermana cumpleaños pronto y aprovechamos para cantarle el nene de mamá que quería salir con mamá en cámara porque ella salió con papá ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no me delates! estoy grabando todas las maldades que ellos están haciendo aunque no las puedo pasar todas ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no me delates! ¡Ahora mí! ¡Ay, no me delates! ¡Ay, no te delates! ¡Ay, no te delates! ¡Ay, no te delates! ¡Nico! Veles de souvenirs, está chévere esto por aquí, mira ahí viste, jump pass for a walker, caminas por ahí así hasta allá abajo, para acá hay muchos más, todo esto, no caminas y te entretienes mirando, compras, gastando, y no me regaña porque me quedé atrás sola, este es un lugar que mi hijo me trae, que tienen variedad de peces, así que voy a chequear y les enseño. ¿Ves? Aquí podemos explorar mucho de peces. ¡Sí! ¡Chau! Nos han atendido muy bien, son muy buenas personas, han sido bien amables, de verdad que se los recomiendo. Quiero que vean más o menos algunos de los que tienen, mucha variedad, mucha variedad. Miren esta parte, dice Peppers, así que imagínense. El helado dice Salts. Mira Ganto, burbujita. Aquí es donde duerme Nelly todas las noches y me cuentan que le encanta. Dorme ahí y lo tienen bien cubiertito, solamente abrieron para que yo pudiera verlo. Cúbrele entonces, como a él le gusta. Y aquí hay otros y están así cubiertos porque así es como les gusta dormir a ellos. Y por aquí me voy despidiendo. Cuídense mucho, los quiero. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!